Con un brazo rindo y con un brazo entiendo de amor Largo, Largo y con un brazo rindo... ¡Vamos! 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 Cabela se confonea Con tu amor es el amor Todos nos llamamos a tu mano ¡Esta no es por favor! ¡Vallo volve a ti! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! Ponusion ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!